El músico Pedro Plasencia Ramírez murió con demanda en contra de Juan Gabriel por despido injustificado durante muchos años. ¿Pero qué hará la familia con la denuncia? Creo que lo que más nos preocupaba era la enfermedad de mi papá, que la estaba pasando muy mal y que tuviera una mejor calidad de vida en ese tiempo. Entonces, pues ahora sí que ahorita como que no hay mucha cabeza como para pensar en eso, ¿no? Ahorita lo más importante es que él ya está descansando y eso nos mantiene más tranquilos. Gracias a Dios, así fue, querida, querida que fue un exitazo. Y querida, claro, él arreglo, yo mis respetos con Juan Gabriel lo máximo, pero sí hizo varios arreglos. ¿Y lo quería mucho, lo quería mucho Juan Gabriel? Lo quería mucho Juan Gabriel, pero sí, sí, le confiaba muchas cosas que Pedro luego platicaba, oye, sí, esto, yo, es lo otro, y entonces me platicaba todo. Y la anécdota de cuando llegó y te dijo, me regaló un piano. Ah, sí, dice, ¿qué crees lo que me regaló Juan Gabriel? Y le digo, no me digas, dice, me regaló un piano. ¿De veras, en serio? Pero tienes tu piano, ¿no? Un piano de cola. Me dice, no, hombre, ahorita te enseño. Y abre la maleta y saca un pianito, no un pianito, era del Playmobil, por cierto. Y le digo, esa era de sus hijos, mira, ya ni la friega, te vaciló, ¿no? Sí, porque era muy juguetón Juan Gabriel, vacilaba mucho. Pero desgraciadamente el tiempo lo fue cambiando, las gentes que lo van rodeando, porque digo, pues si lo querían, las gentes que estaban con él, hubieran cuidado de su salud. María de la Paz habló por ella, fue la mejor representante, Darío de León, o sea, gente, otra onda. Respecto a si podrían comunicarse con Iván Aguilera, hijo y albacea de Juan Gabriel, para solicitarle una indemnización, la familia respondió así, e incluso Carmelita Salinas opinó del caso. Ojalá y se le tentara el corazón para, pues, que justicia, nada más, justicia, nada más, pero ahorita en estos momentos por la muerte de mi nieve, no tengo de cabeza ahorita para pensar, vamos, en eso, ahorita, no, no sé, allá que ajusten cuentas. Al piano le iba a decir, allá arriba, pero ahora sí me apagas, pero acá arriba. Sí, ha de estar ahí, ahí Pedrito, tocando también su piano con... Cómo no. Están los dos. Me va acompañándose, de verdad, también. Con imágenes de Alejandro Hernández, para La Cuchara, Nachely Cisneros.